Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Esta es su casa, bienvenidos a Trabajo del Mundo. Mi nombre es José Guillermo Pérez Bartender de Tabata Resto Bar y hoy estaremos presentando un clásico de clásicos, el cóctel Margarita. Unos cócteles riquísimos y es una petición de nuestro sucriptor Álvaro Rodríguez. Después de la intro, venimos con los ingredientes. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta para conocer los ingredientes de nuestro clásico Margarita y primero que nada conoceremos los que son nuestros utensilios para realizarlo. Recuerden nuestra cristalería, esta es una copa Margarita o copa cóctel, normalmente son de 8 a 12 bolsas, como ustedes lo consiguen, hasta de 6 onzas. Las más antiguas tienen más poco, por eso este cóctel es actualizado a pasar del tiempo. Nuestro Jiger, una cuchara de bar, nuestra coctelera. Y normalmente para este cóctel a veces usamos lo que es un escarchador, que se lo dejaré por aquí en una foto. Pero esta vez utilizaremos solo una bandeja que tengan ustedes con sal. Así. Y de ingredientes utilizaremos sal, limón, unas rodajitas de limón, triple seco, y tequila. La preparación después de la publicidad. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta para conocer la preparación de nuestro coctel Margarita. Y comenzamos primero que nada, como siempre, con nuestra coctelera. Ok. ¿Verdad? Y ahora, este, este coctel que es Margarita lleva algo muy peculiar, que es una crusta, o una escarcha, como le quieran llamar, de sal. Para que cuando lo tomen, tenga el sabor así, de la sal. Agarramos, tomamos un gajo de limón, cortadito, y utilizamos esto, claro. Este si no tiene su escarchador, que lleven su escarchador muy bien. Más rápido. Yo, porque este es el método tradicional. Y la bandeja que le dije, simplemente la sumergimos en un poco de sal, su borde. Y de esta manera, ya tenemos lo que es una crusa de sal. Y comenzamos a vertir los ingredientes. Este coctel, a partir del tiempo, siempre ha llevado lo que es una onza y media, lo que sería tequila. Si nos vamos a los que son unos términos del clásico como tal. Pero en estos tiempos, ya las copas son, en ejemplo, esta copa es más grande de la que se servía cuando el coctel fue creado. Por eso utilizamos un poco más. Yo utilizo dos onzas de tequila. Igual la receta original del coctel está en el carnet. Dos onzas de tequila. El triple sec, normalmente eran tres cuartos. Y yo, en estos tiempos, ya uso lo que es una onza completa. Y de limón, utilizo lo que son ya tres cuartos. Ya con esto está bien. Normalmente hay gente que le coloca lo que es jarabe, goma, o dulce, ya es a costeo o gusto. De como a ti te guste, o de donde tú estés variando el sabor de tu coctel. ¿Se rima? Sí. Recuerden que el coctel mangarita es un coctel que viene de México, creado en esta región. Y su origen varía demasiado. Ya que es uno de los clásicos en cualquier parte que vayan del mundo, van a encontrar y les van a pedir siempre una margarita. Y viene allá su origen. Hay muchas historias. Hay una historia que dicen que un bartender ganó un campeonato y porque en honor a su novia le puso ese nombre. Pueden encontrar mires de historias en lo que es internet. Ok. Aquí vertemos nuestro margarita. Y con la ayuda de una pulsa. Colocamos nuestra. Decoración que normalmente es una. Dos de limón al costado. Y con ustedes, nuestro coctel clásico de clásicos Margarita. Gracias a nuestro subitor Álvaro Rodríguez por sugerir este coctel. Recuerden que tomar bebidas sarcódicas en exceso es malo para la salud. Hasta la próxima. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Y estamos de vuelta para conocer los ingredientes de nuestro coctel Margarita. Pero primero que nada conoceremos los utensilios para ello. Para realizarlo otra vez. Lo hice mal, lo hice mal.